Vámonos, claro que sí, primeramente con la información de Mexicali. Y conforme el calor aumenta, decenas de apagones se han reportado en las últimas semanas en la ciudad y el Valle de Mexicali. Naciela Pizarro nos tiene los detalles de la información. Las altas temperaturas que se han experimentado este verano, no solamente han causado la muerte por golpe de calor, que a la fecha suman 32 defunciones, sino que también el calor extremo ha dañado el suministro de energía eléctrica, provocando apagones en más de 40 colonias de la ciudad, en 50 comunidades rurales, así como restaurantes han resultado afectados por los cortes de energía eléctrica, refirió la alcaldesa Norma Bustamante. Los reportes son desde una cuadra completa, un sector. Les decía yo que un sector, pues, está compuesto por más o menos 30 casas. Y cuando ya son 40 casas, ya el transformador no alcanza a suministrar la luz y tenemos sectores que tienen más de 40 casas. Ante esta situación, el gobierno local y la Comisión Federal de Electricidad han acordado atender los reportes de apagones a la brevedad al comprometérsela para estatal en aumentar el número de cuadrillas para atender los desperfectos por la sobrecarga de energía. El director de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali, Víctor Hugo Delgado, precisó que hasta el momento los cortes de energía no han afectado los servicios al turismo. Mira, ha afectado áreas donde hay restaurantes o ha afectado áreas donde hay hoteles, pero las respuestas han sido tan rápidas que no vemos que haya afectado tanto. No se nos han acercado. Ha habido un problema con algunos más gastronómicos que de hoteles. Algunos hoteles inclusive tienen sus respaldos eléctricos que tienen plantas de generación. Más información en Telemundo3.com El gobierno de Mexicali insta a los residentes al ahorro de energía principalmente en estos días que se experimenta el fenómeno de la canícula y que se tiene pronosticado que concluya a mediados de agosto. Desde Mexicali informó Nacielo y Pizano para Telemundo 3.